vale, buah, que hay demasiada peña dios a que ya me han visto por la cara pues nada, poco a poco poco a poco porque si no ah, que hay gente aquí que hay gente que me ayuda uy, que me caigo que hay gente acá ole ole, el torito vale, vale eh, pues nada siguiente venís conmigo, ¿no? ah, que hay uno arriba y si es con los Diamond Painting, ¿no, Andrea? no ha subido más a TikTok, eh ay, que me matan ostia, que este ah joder me compren dos Black Flider, ojo ¿de qué? ah, bueno, sí los vi en en Twitter que los subiste, ¿no? pero no no pero no no las visto por la Aliexpress en Aliexpress no están tan caros vale, como subo ahí por acá, ¿no? la Aliexpress puede haber uno baratillo esta arma es una caca eh no hay arma hostia no uff, que me caigo la madre que me parió no hay arma no me es chonda tío dame el arma que me mata un puto enano ¿por 15 pavos? ¿en serio? ¿pero que quieres comprarte uno grande, no? ¿o cómo? a ver, yo creo que mi hermana compró uno en Amazon y no le salió tan caro eh y es grande bueno, también fue hace mucho para grabar de arriba y para hacer tiktoks oye, pues yo creo que pueden conseguir pueden haber más baratos eh si quieres cuando termine de hacer de jugar me pongo a revisar a ver si consigo uno y te lo envío para ver si hostia todo es buscar, eh todo es buscar yo siempre cuando compro algo por por Aliexpress siempre tardo un montón en buscar porque siempre consigo más barato hombre Adolfito ¿has visto que me me he acordado? te dije que lo iba a hacer ayer pero ayer no hice directo me matan me matan me matan me matan mama ayer iba a ser directo pero jugaba al Madrid tío y dije uff que vergüenza que me mate un puto nano de estos, eh ah vale 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 joda esta pistola esta pistola es una caca eh ah que tengo esta ahí va pues ha muerto dame la escopeta la escopeta la escopeta es buenísima ¿dónde está? bien directo del Madrid no, tú crees que me banen ¿no? ah pero reaccionando buah eso me molaría pero reaccionando molaría con camp tío igual cuando empiece la temporada la fórmula 1 molaría haciendo tipo reacción estaría guay que eso explota uff te quiere morir me hago cuenta que este juego está el el ¿qué? que asom me matan madre mía el sonido de este juego es un poco raro tío los escucho super cerca y están lejos tío está como un poco mal hecho el sonido eh dame esto anda vale hay que hay como destruye ah vale por acá vale hop conectame y me ocuparé del cañón a esto lo llaman seguridad por favor agárrate yo me encargo bueno siempre tiene no este tío va a ser muy chungo de matar eh está muerto perdido cazado derrotado por mí te diría que fue difícil se parece a Adolfito eh pero no fue así vamos un paso por delante siempre el anillo ya está bajo nuestro control pronto el auditorio también no estará la emisaria y los desterrados tienen el mismo sino y es luchar juntos para cumplir la voluntad de Atriox pero sin desafíos me acudí vacío harto y solo uy la soledad eh para eso estoy amigo quiero un abrazo esta es mi última lucha una gran prueba de leyendas nuestra historia nos superará a ambos enciende la llama de tu corazón Spartan pelea duro lucha este tío me va a costar demasiado matarlo voy a llorar con ese tío eh si si el otro que era un bicho tocho pero es como el el segundón de este y me costó tres siglos este me va a costar cuatro siglos y medio la madre que me parió tío ah tiene que hay que matarlo no vamos let's go dios mira mira que cae que cae ah que cutre pues quedan dos bueno de cuantos bichos estamos hablando acá hay una forma de ponerse a ver eh si acá vale hay un bicho por ahí joder pero marca una mierda joder se lo puedo echar uno que malo ahí hay muchos y ya me han visto de hecho vienen son muchísimos como era aquí eh el gancho acá bueno vámonos a por el bote hoy hay mucho bicho acá hay mucho bicho acá hay mucho bicho acá me arrepiento me arrepiento me arrepiento me arrepiento me arrepiento me arrepiento Uff Si subió el clip con Jerax Es buenísimo Tío El puto timing tío Bueno esto va a estar jodido Vamos a peinar por acá primero Madre mía Tienen wallhacks ¿Ves? A estos bichos los escucho súper cerca Eh Hay mil Hay mil Está muy raro el sonido de este juego Es muy raro el juego de este El juego de este sonido No me lo creo Pero que hace Respetate un poco Al fito free fire es una mierda No quiero ser yo quien te lo diga Joder Pues me he quedado corto Let's go ¿Esto bicho qué es? ¿Qué es esa arma? Aún es ¿Será cabrón? ¿Esto bicho no vale la pena dispararle? Bestia Uh ¿Esto qué es? Ahí va ¿Y esto? Ah que está durmiendo Jajaja Que guapo Me matan Buah Es broma del fito Yo soy Yo soy fan número uno De free fire Yo soy free fire lover Hostia Eh Hay mucho bicho por acá Eh Pesadito los snipers Mamá Madre mía Hay mi madre El bicho Hay demasiado Bicho acá Madre mía El puto campero Eh Aquí está El campero De turno Venga Tonto Hay mi madre El bicho Matando bichos ¿Qué es esto? Ah Una grabación No Hay monstruos Joder que se calle este tío ya Que pesado Cállate Habla en clave Pero no importa Pertinencerá a los desterrados Sean cuáles sean Sus secretos Que no mueren tío Y ese tío no para de hablar Cállate un mes Por favor Gracias No sé cómo matar a esa gente Bueno esa gente ¿Cómo? 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 ¿Por qué de repente Todo explotaba? No sé cómo matar A estos bichos No tengo ni la menor idea De cómo matarlos Head glitching Head glitching Ah que si me dan Au 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 La verdad no tengo ni la menor idea De cómo matarlos Estoy por ir a por A por eso Y a chuparla Si efectivamente Lo Como que habrá de irse Ven para acá Coño Joder Ya está abierto al público Y con abierto Quiero decir Vamos Hostia Yo tengo un martillo Adiós Que se va ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es la bot? ¿Qué cojones tío? En serio Se fuman tres porros ¿Eh? Ah Que tengo que ir Otra vez por acá Joder tío ¿Estos siguen vivos? Nah Estos están muertos Ah no Que si siguen vivos Ah Puedo tirarle Estas mierdas ¿Eh? Cuidado Que si me tiran Un Esto explota ¿Eh? No 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 Que esto explota Venga Venga gilipollas Venga gilipollas Let's go Que fácil tío Este juego es muy fácil ¿Eh? En ello Puede que se active el bloqueo Pero no te preocupes Estaremos fuera de aquí En... Bueno ¿Cuántos espartacos quedan? ¿Acaso lo sabes? Uno Habría unos 50 en la estación de Laconia Quizá más Una tragedia ¿Lo sientes en el corazón? ¿Lo sientes vacío? Atriox Fue Mi mejor Recluta El comprendía El sacrificio Y sabía Cuando eran Ese fue el pesado ¿No? Me enro su recuerdo Cada día Si el enemigo Se alza Aceptamos El reto Así creé La mano De Atriox Tengo A los mejores Crueles Los asesinos Más eficaces Del universo Y les enseñé A ser Los mejores Está dolido El pobre Los asesinos De Espartan Van a por ti Ahora Te toca Luchar No Asesinos De Espartan ¿En serio? ¿Todo el mundo Intenta matarte? Hombre Se acabó Te toca Es maja la tía ¿Eh? ¿Cómo es que era? Vale Vale Acá Ahora Let's go ¿Qué hace este tío acá? Hostia Que este es uno De los tochos Madre mía Vamos Pues queda uno Hostia Hostia Sé que puedes oírme Morirás Con honor ¿Eh? ¿Eres humano? Débil Patético Rajaré tu armadura Te arrancaré el armazón No será mi primera sangre De Espartan Ya me jodería Pues nada Se viene un boss Se vienen lloros Let's go Joder con esa Con este coche es un paseo Eh ¿Qué hace? Pero Me matan Me matan ¿Qué cojones? Qué guapo Que se me encaraba el cabrón Ya está, ¿no? Joder, qué pesado Venga, vámonos Arriba ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? No sé yo, eh Ah, sí, por acá Por acá Ah, acá hay otra nave Ah, que hay otra nave Vale, pues ya estamos acá Vamos a ir limpiando Porque si no Que me acaba de reventar Ah, amigo Ah, amigo En una torreta El pesado En una torreta, el pesado Ahí Para que no se motan nadie Uh, no te caigas Por favor No, por acá no Venga Siguiente Hay otro Un enano No me lo creo Hay un enano En una moto Buah, yo creo que esa moto Está mejor, eh No, que explota Pues no No está mejor Y el campero Bueno, eso es más fácil, eh Claro Es que con Con motos Es súper fácil, tío Me da a mí Que voy a subir Voy a subir Y va a estar Va a estar el mata El mata bichos O sea, el mata a nosotros Segurísimo, eh Ya, que aquí hay esto Es que no quiero malgastar La escopeta, tío Vamos a pillar esto Joder, esto es grande, eh Ya está, ¿no? Vale Pues nada, ya está Creo que está limpio No, no está limpio ¿De dónde me están disparando? Ah ¿Cómo? Ah, míralo ahí Joder, si hay un huevo de gente todavía No, no, no te caigas Mierda Pensé que me iba a caer completo, tío Hostia, ese es rojo Ah, ¿era este? Sí ¿Era ese el nota que me mandaron para que matara? No jodas Oye, pues menudo mierdas Menudo mierdas, eh Menudo mierdas Si ese es el bicho, menudo mierdas Bueno, ahora por hablar Me van a traer un A un super dinosaurio gigante Bueno, es que claro También estoy yendo con esta motito Que va más rota que la mierda, eh Así que, bueno No soy humilde, eh Allá vamos Último cañón desbloqueado Bueno, aquí va a pasar algo Lo sabes tú Lo sabe Lo sabe Antonio Y lo sabe Juan Correcto Bueno, saben que aquí va a pasar algo, ¿no? Bueno, estamos preparados, ¿no? Estamos preparados Se vienen lloros, eh El último Y activo el bloqueo Venga, tú activa Que viene algo Algo mágico Ahí viene Seguro viene él Seguro viene él Está detrás mío Esto no No es así de fácil Es que no es así de fácil No es así de fácil 100% es así de fácil ¿En serio? ¿Así de fácil? Ya está Oye, me han desilusionado, eh Pensé que había un... Se repite en todas las frecuencias De los desterrados La primera parte dice Mano de Atriox Y la segunda Desplegados Uy, desplegados, eh Jefe ¿Dónde estás? Mantén la posición Vamos en camino Lo siento, jefe No puedo quedarme Será cabrón Si los asesinos lo encuentran Eso no pasará Será cabrón Porque tendrán que pasar por mí Primero Let's go Ah Joder tío, en serio Te vas a enganchar en cada Hijo ¡Hijo! Bueno Tenemos voz Tenemos un voz acá Joder tío, en serio Deja de chocarte con todas las piedras ¡Qué pesadilla! ¡Hostia! Que son dos Bueno Son dos Esto va... Esto va... Esto va a estar complicado Esto va a estar un poco complicado Ni siquiera sé qué es, eh No lo he visto de cerca Pero hay mucha... Mucha gente ahí, tío Y eso no me gusta ¡Ojo que lo mato, eh! ¡Ojo, eh! No me lo puedo creer ¡Buah! Que no me destruyan esto, eh Que esto... Esto lo necesito para terminar Fácil y sencillo Y para toda la familia Ahí va Ah, que son... Que es una moto ¡Qué guapo! ¿Por qué no se le baja la vida? Déjate de juegos y lucha como un guerrero ¿Será cabrón? ¡Ja, ja, tonto! ¡Ahí va! ¡Ay! No puede ser ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¿Qué era broma? ¿Qué era broma? ¿Qué era broma? ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¿Si mi motito me siento desnudo? ¡Hostia! Y se le va a regenerar Se le va a... Se le regenera el escudo ¡Let's go! Como el cabrón que maté hace... Una hora ¿Y ahora qué hago? Llorar Es que ahí hay una motito Ah, y vienen más bichos ¡Ja, ja, ja, ja! Que vienen más bichos No me lo creo ¿Quién me está disparando? Llorar es la solución a todo Pues... A ver... Te... Te... No... 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 La solución es afrontarlo como... Como un guerrero ¡Vamos! ¿Qué es eso de llorar? Llorar Llorar es para los franceses Ah, que aparte van en motos, eh Pero... Necesito esa moto ¡Buf! Si, ya... Francia da asco Las cosas como son ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pensé que iba a ser así de fácil Va a ser que no... Esto huele a final, eh Otra cosa que digo Huele un poco a final, eh Porque la historia no es muy larga Creo que eran ocho horitas Huele a final como un pino, eh Es que con esta motillo es un paseo, eh Mira como huele el cabrón, eh ¡No huyas, cobarde! ¿Cómo huele el cobarde? Me tiene miedo, eh ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hola? ¡Corre! No sé dónde está No, por favor No, por favor No, por favor Hostia, y esta música Me está dejando sordo Dios Me está dejando sordo la música, eh Eh, un momento Ya han flipado con la música Tres pueblos, eh Pero si está el tres Ponerle uno No puede ser La motito ¡Motito! Eh Otra cosa ¿Qué hago aquí? Es para ponerte en el mood Literal, eh Pero se han flipado tres pueblos Tío, voy de mal en peor, eh Voy de Guatemala A guatepeor, eh Joder Pero vamos a ver Soy un puto inútil Ahora Cojones Nada, ya el tío se curó Mil veces, eh ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba Eh, baja, anda Baja, 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 baja Baja, anda Baja, baja, baja Venga, hijo mío Baja, baja Joder, tío Qué pesado Qué pesado Los bichitos estos, eh Si no tuviese una moto Literalmente No sé cómo haría, eh Si no tuviese motillo Estaría jodido, ¿no? Lo siguiente, eh Tío, bájate de ahí Anda, por favor Tío, bájate de ahí Bájate de ahí, por favor Que no quiero subir Pesadilla Eh, me voy, eh Ah, no, es que hay que matarlo Oye Oye Ah, que hay más gente Ya está, ¿no? Qué pesado, eh Ole, que ha bajado Ha bajado, ha bajado Vamos Buah, sin esta moto Estaría llorando, eh Pero no subas, tío Joder Macho Qué pesado El notas, eh Ojo Que muere 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 Y se esconde, tío A ver Hay un tonto por acá Ahí está, míralo Ojo 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 En serio Me está cabreando este tío, eh Hostia Que se ha curado Vamos Tonto, 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 tonto Hostia, que era pelirrojo Qué guapo Que lo haga Echo 216 Nada, pero creo que puedo Sí Las comunicaciones siguen desactivadas Pero he podido activar su baliza de seguimiento de forma remota Está Está en campo En el desfase de la UNS Hostia El tío está muerto Lo sabemos, ¿no? Sabemos que el tío acaba de morir, ¿no? Seguro Por venganza de haber matado a sus amiguitos Ha matado a mi amiguito Lo sabemos, ¿no? Sabemos que este tío está muerto, ¿no? Mira un adolfito Hostia Eh, que está vivo Alimañas Jefe La vista no me engañó antes Hay que irse Tres cóndor del UNSC Ver uno es raro Pero tres Es un milagro Tendría que haberme lo imaginado Destrozado Totalmente destripado Y sin unidades de deslispacio No tenemos tiempo Por allí hay otro Destrozado a lo largo de un kilómetro Y allí El último Totalmente Aplastado Roto Está Destrozado Destrozado Basta ¿Cuándo? ¿Cuándo bastará, jefe? ¿Cuándo estemos así? Porque ese es mi lugar Así Como ellos Basura inútil Relájate, hombre Así no No soy como tú Llora No soy piloto Ni siquiera soldado Ni marine ¿Qué eres entonces? Soy un fraude Ah Robé ese pelicán Lo robé ¿Y sabes por qué? Claro que no ¿Tienes miedo alguna vez? Tanto que no Todo por ver a su familia, eh Qué triste Se viene Se viene el discurso motivador Ahí va True True Lo siento, jefe Pero tú nunca te equivocas Debí haber protegido a Cortana Y evitado que todo saliese mal Le fallé Pero a ti, no Jefe Lo Lo conseguiremos Es necesario Yo Esto es todo lo que soy No necesitamos nada más Nuestra vuelta a casa Pasa justo por las entrañas De los desterrados Te necesitamos Jejeje Jejeje Pues sí, Andrea Podremos solucionarlo Porque el poder de la amistad Es fuerte Juntos Porque somos amigos Abrazo 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 Bueno Un apretón de manos ¿Ya está? ¿Y cuál es el plan? Ya lo sé Es peligroso Y seguramente Acabemos muertos Sí Pues eso No hace falta que respondas Hay que ir ahí Vamos a ello Vamos a ello Ahí está el boss final Ahí está el Antonio Ahí está el cabronazo Ah no, no, no Son los Los mata bichos Estás perdiendo el control Todavía estamos a tiempo Desplegad vuestro ejército Lanzados sobre él No No sirven de nada contra él El Esparta no está solo Aquí hay algo más Ayudándolo Algo conectado a esta instalación ¿De qué se trata? Es muy vulnerable Pero increíblemente inteligente Mi asistente Es una debilidad Algo que podamos aprovechar Ya veremos No ¿Quién la quiere? La reforma se controla desde esta torre Debe estar protegida Así será Hola golfito Gracias por esos 14 bits Y cuando tú tengas tu anillo Espero que no vuelvas a cuestionar mi valía Y yo dejaré de cuestionar tu juicio Uy, entonces este tío es un peón, eh La que manda es la monstruosa El rastro se intensifica El siguiente es este Bueno El siguiente es este El siguiente es ese Madre mía Y se ve este De los típicos Que son súper rápidos Y toca cojones, eh No ¡Suscríbete!